Hola amigos, bienvenidos a Dragomanía Legends Conseguí a este dragón ladrillo Este que está aquí Lo voy a poner en su hábitat de una vez Bueno, por aquí está, este es el dragón ladrillo Lo voy a alimentar hasta el nivel 5 Me estaba costando trabajo conseguir dragones aquí Y bueno, ahora ya conseguí a este ladrillo Y tengo, bueno este es uno Este, tengo uno más que conseguí Bueno pues, se mira muy bien este dragón ladrillo Y conseguí también a este otro que está acá Este, el dragón de V Bueno amigos, vamos a las combinaciones para que vean cuál es Bueno, con esta combinación le voy a poner Reaparia Con esta combinación Es para este Dragón tierra Dragón tierra más el dragón ¿Dónde está? Este que está aquí Energía o rayo, como ustedes quieran decir Estos dos Con estos dos conseguí al dragón ladrillo Y bueno Esa es la, para el dragón ladrillo Y bueno Rayo El dragón, este rayo Más el dragón tesla Estos dos Estos dos, dragón rayo más dragón tesla Conseguí Al dragón de V Estos dos Es para el dragón de V Y bueno Estas son las dos combinaciones Y estos dos Dragón tierra más dragón rayo Conseguí al dragón que ya les dije acá El dragón ladrillo Es combinación básica Pero primero es el dragón tierra Y luego el dragón El dragón rayo O energía Como ven acá lo puse al revés Si le pongo primero tierra Pues no No me salía Hasta que le puse al revés Me salió primero tierra Y luego energía Y sale este dragón ladrillo Y este que está acá Ya también le mostré la combinación Para que no quede ninguna duda Es el dragón Metal Más el dragón Tesla Para la combinación de este Dragón de V Y bueno amigos Eso es todo para este video Nos vemos en el siguiente video De Dragomanía Legends Soy Claycan Bye